Hola amigos, yo soy Leida Franco y me encuentro aquí en The San Juan Spa y estaremos hablando sobre la maravillosa Endermology, que es para eliminar pulgadas y también reduce la celulitis. La Endermology es uno de los tratamientos más solicitados en las clínicas de estéticas y spas, ya que logra reducir las pulgadas sin cirugía. Si te desagrada la piel naranja y deseas un cambio espectacular a tu apariencia, te recomiendo el tratamiento de la Endermology. Es un tratamiento estético no invasivo que funciona por un aparato por medio de rodillos de un sistema de aspiración. Trabaja áreas como brazos, abdomen, caderas, glúteos, piernas y entrepiernas. Se utiliza un bodysuit para que la máquina pueda rodar sin problemas sobre la piel. Este tratamiento ayuda a reducir la retención de líquidos, toxinas y celulitis. Durante el procedimiento se hace una succión con el propósito de hacer drenaje linfático. Aumenta la circulación y la reducción del contorno del cuerpo. Entre las féminas, una de las áreas más populares es el área de las piernas para trabajar con la Endermology. Los resultados de la Endermology los podemos ver después de tres sesiones. Tu piel lucirá tonificada y lisa porque el tratamiento destruye todas las grasas localizadas. En The San Juan Spa somos expertos en belleza y estamos para cuidarte. Para saber sobre estos tratamientos y muchísimos más nos puedes seguir en nuestra página de Facebook o en nuestra página de SanJuanSpa.com.